Una fila en los carriles de la carretera nacional sorprendió a los conductores. Se trató de decenas de personas que recibieron milanesas de pollo gratis, luego de que el trailer las transportaba volcó a Nayende. La policía municipal y autoridades federales organizaron a las personas para entregar el pollo, que ya no pudo ser rescatado luego del accidente. El chofer que salió de Tamaulipas volcó la unidad alrededor de las 7.30 de la mañana cerca del entronque con Hacienda San Antonio.